Hola, muy pero muy buenos días. Hoy jueves nos encontramos aquí en la cervecería. Hoy tenemos temas muy importantes como quiénes son los artistas que se van a presentar este fin de semana aquí en la cervecería, pero también queremos hablar con nuestras profesionales. Pues aparte de las preguntas que nos han hecho nuestros televidentes, pues ellos nos han pedido que les contemos un poco acerca de nuestra abogada y de nuestra psicóloga. En estos momentos está con nosotros nuestra abogada Viviana Betancourt, a quien le damos los muy buenos días. Hola, Viviana. Hola, muy buenos días, Jenny. ¿Cómo estás? Bueno, Vivi, contémosle un poco a nuestros televidentes. ¿Quién es Viviana Betancourt? Bueno, yo soy abogada egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Estoy ubicada con mi oficina en la calle 48, número 2110, de acá del barrio Colombia. Y pues estoy presta a lo que los televidentes necesiten todos los días con las preguntas que frecuentemente pues uno tiene y que de pronto no tiene acceso a una respuesta porque no conoce a un abogado, porque no sabe dónde debe acudir. Entonces, precisamente a eso los invitamos, a que envíen sus preguntas y solucionen todas sus dudas jurídicas. Bueno, recordémosle a nuestros televidentes entonces, sus redes sociales, la dirección y por supuesto el número de celular en donde la pueden contactar. Bueno, en redes sociales me pueden encontrar como Viviana Betancourt, en Facebook y en Instagram. La dirección de mi oficina es calle 48, número 2110 y mi teléfono es 300-219-672. Me pueden llamar para cualquier situación jurídica por la que estén pasando y pues con mucho gusto los recibiré en mi oficina para atenderlos. Bueno, entonces estos son los datos de nuestra abogada, por supuesto, para que todos ustedes en el momento que necesiten de una excelente abogada tengan a quien llamar. Bueno, como siempre tenemos preguntas de nuestros televidentes, Viviana, y esta vez nos está diciendo una señora, yo vivo en mi casa con mis hijos, quiero saber cómo puedo protegerla porque serví de fiadora a una amiga y ella está quedando mal con las cuotas. Bueno, para este tipo de situaciones hay una figura que se denomina patrimonio familiar. Esta figura busca precisamente eso, proteger el patrimonio de las familias de cualquier tipo de embargos, de hipotecas, que se le puedan presentar por créditos, como le está diciendo la señora, que prestaron a terceros. ¿Cómo pueden constituir este patrimonio familiar? Este patrimonio familiar lo solicita ya sea el padre o la madre, como en este caso, de nuestra televidente, mediante escritura pública, para declararlo inembargable. Este tipo de trámite se hace sobre bienes que no superen los 250 salarios mínimos legales vigentes y pues el trámite completamente se hace ante la notaría donde esté ubicado el bien. La ley estableció esta figura con el fin de proteger la vivienda de todas las personas que tienen como su patrimonio, o sea, el fin único de esta normatividad es eso, proteger la vivienda de las personas de cualquier riesgo que puedan correr ante estas situaciones. Bueno, entonces ya saben, cualquier duda, pregunta que ustedes tengan acerca de la parte jurídica, nuestra abogada Viviana Betancourt nos va a ir contando acerca de todas esas dudas que ustedes tienen. Yo quiero contarles a todos ustedes que hoy jueves va a estar con nosotros aquí en la cervecería Hermes Rivero. Él se va a presentar aquí en nuestro establecimiento y por supuesto toda la comunidad de Barranca Bermeja está invitada para que venga y pueda disfrutar de este excelente show. Aquí la casa de todos los artistas en Barranca Bermeja. Con nosotros ya está nuestra psicóloga. Ella también hoy nos va a contar un poco acerca de esa formación académica y por supuesto en dónde la pueden encontrar. Bueno, Andrea, ya esta es su casa, ya usted es nuestra psicóloga de cabecera, pero nuestros televidentes quieren conocer un poco acerca de usted. Cuéntenos un poco acerca de su carrera, dónde la realizó y en dónde pueden comunicarse para aquellas dudas o preguntas que puedan tener nuestros televidentes y que quieran hacérsela personalmente. Buenos días a todos, muchas gracias. Pues sí, es importante conocer un poco también de la profesión de nosotros, qué es lo que hacemos. Soy psicóloga de profesión y pues especialista en salud ocupacional. Por eso pues me gusta mucho enfocar en temas de prevención de riesgo psicosocial cuando hablo aquí en el programa para que tengamos unos ambientes laborales y también en nuestro hogar pues un poco mejor con salud mental. ¿Qué me llama la atención de esto? Es muy importante que nosotros tengamos ambientes sanos, donde nos podamos desarrollar bien y relacionarnos bien con las personas donde estamos, donde nos compartimos diariamente. Me pueden localizar en el correo ps andrearrincón arroba gmail punto com. Ahí pues podré resolver todas sus inquietudes, sus dudas, sobre todo las que tengan a raíz del programa. Si quieren profundizar un poco más en los temas que hemos venido conversando o si tienen otras inquietudes, ya sea de su cotidianidad o algo que se les esté presentando, aquí pues con mucho gusto lo estaremos resolviendo. Bueno, Andrea, yo quiero comentarle que como siempre nuestros televidentes nos han enviado preguntas si ellos quieren saber qué es la fatiga mental y cómo se puede evitar. La fatiga mental es un estado en el que las personas empiezan a tener una disminución en la concentración, a sentir mucho sueño, mucho adormecimiento, pérdida de energía también en su lugar de trabajo, mareos, también sienten una molestia también en temas digestivos. Por eso es importante tener muy en cuenta esto porque pues muchas veces también puede ser confundida con algunas otras enfermedades. Por eso se recomienda cuando tengamos este tipo de síntomas recurrir también al médico antes de decir yo tengo fatiga mental. Otra de las cosas importantes aquí a tener en cuenta es que debemos primero que todo priorizar un poco más en las actividades que realizamos diariamente porque eso también puede llevar a que nos estemos sobrecargando diariamente con las tareas del trabajo y esto nos lleva también a sentir esa sensación de fatiga. Te pregunto también malos hábitos en la casa, de sueño, que no nos estemos alimentando bien, nos puede estar llevando a fatiga mental. Bueno, esa es la respuesta que tenemos para nuestros televidentes. Hoy quiero hacerles una invitación muy pero muy especial y es que conozcan a Kipa Accesorios. Estos accesorios puede conocerlos usted en la página de Kiara de la Osa, nuestra presentadora y ustedes pueden ver todos esos espectaculares accesorios que ustedes pueden adquirir con nosotros. Ya en estos momentos se nos acabó el tiempo, nos vamos a nuestra primera pausa pero los invitamos a que se queden ahí pegaditos con nosotros porque al regresar Kiara de la Osa nos va a hacer una entrevista súper especial con Hermes Rivero que se presenta hoy jueves aquí en La Cervecería. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de aquí, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra para ti que quieres más, ver la señal de enlace televisión online desde cualquier lugar del mundo, ahora es más fácil, sigue estos pasos, primero busca enlace televisión Barranca Bermeja, segundo clic en me gusta, tercero entra a señal en vivo y listo, son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa, enlace televisión más cerca de ti. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados, clasificados en enlace televisión, para que encuentres todo lo que buscas. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Bueno y les cuento que ya se llegó el jueves, ya fue la fin de semana, llegó la fiesta, ya fue la parranda y yo me encuentro muy feliz porque hoy voy a cantar aquí en la cervecería, ya saben todos nuestros televidentes, bueno los que ya me han escuchado, los que no me han escuchado, invitados todos hoy a la cervecería para que me escuchen cantar, pero también les traigo otra noticia y es que el sábado tendremos a otro super artista que se va a presentar en la cervecería, él es Hermes River. Hola Hermes, bienvenido a nuestro programa. Hola, muchas gracias a toda la gente que nos ve, nos oye, invitados este sábado a esta gran parranda vallenata en la cervecería. Bueno, invitados también hoy aquí a la cervecería a verme cantar, ¿no? Bueno Hermes, quiero que le cuentes a toda la gente, a todos nuestros televidentes, ¿quién es Hermes? ¿Qué ha sido toda la carrera musical de Hermes? ¿Cómo has hecho para llegar hasta donde has llegado hasta el momento? Bueno, Hermes Rivero empieza cantando desde hace 10 años aproximadamente, agradecido con Jairo Andrés de la Osa, nuestro rey, quien fue el que vio de pronto el talento en mí y como que cogió algo de ahí y fue el que me impulsó a cantar. Hemos hecho alrededor de 5 sencillos, no soy muy creyente en hacer discos completos por el tema de que la competencia y ir a pelear de pronto con alguien que ya lleve un tiempo, una trayectoria es bastante complicado, es más sencillo que le pongan a uno un disco y no de pronto 12 canciones. Entonces siempre he sacado como un sencillo, ya llevo 5, la idea es completar una gran cantidad de sencillos y poder armar como un disco de un copilado de todas las canciones que de pronto han sonado de Hermes Rivero. Hermes, quiero que me cantes un pedacito de esas canciones, ¿es posible? ¿De lo que ya has trabajado? ¿De uno de tus sencillos? Bueno, la primera canción que grabé, me acuerdo tanto, se llama Eres Tú, ¿no? Fue hace ya 9 años y hice algo más o menos así. Y la que quiero eres tú y la más linda eres tú, tú eres toda la razón de mi vivir. La más tierna eres tú y la que amo eres tú, mi amor yo creo que sin ti no sé vivir. Mi princesa, mi amorcito, tú eres linda de verdad. Y quiero estar por siempre cerca, pa' no dejarte de amar. Oye, pero qué bonito canta Hermes, ¿no? Está imperdible entonces esa presentación el sábado aquí en la cervecería, ¿no? Pero ustedes preguntarán, bueno, y ese acordeón que sonaba por allá al fondo, ¿quién será? Aquí les tengo uno de los mejores acordeoneros de Barranca Bermeja, él es Brian. Hola Brian, ¿cómo estás? Muchas gracias también por estar hoy acá en nuestro programa, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes que nos ven a esta hora. Bueno, les tengo un chismecito que por aquí me acabaron de contar, no vamos a hablar mucho de eso porque eso se merece todo un programa, pero quiero que les cuentes aquí a nuestros televidentes qué va a pasar próximamente contigo. Bueno, ahorita próximamente me presentaré en el Festival Vallenato en Valleupar, que este año es versión Rey de Reyes, estaré en la categoría Aficionado. ¿Quiere decir que ya has sido Rey alguna vez? No, en la categoría de nosotros no nos exigen que seamos Rey, pero hoy por primera vez en esta categoría, que es Aficionado, ya. Bueno, ¿y qué pueden hacer los televidentes o las personas que te quieran apoyar en esto del festival? Bueno, ahorita en estos momentos estoy requiriendo el apoyo económico, porque tú sabes que para viajar necesitamos bastante dinero, entonces a partir de ya, ya estoy empezando a recibir cualquier apoyo que ustedes puedan. Bueno, ya saben, esto es talento, hay que apoyar el arte, la cultura, así que las personas que quieran aportarle a Brian para su presentación en el Festival Rey de Reyes en Valleupar, este año, pueden dirigirse a donde, Brian. Bueno, el teléfono, 320-898-1663, repito, 320-898-1663, me pueden ubicar en cualquier red como Brian Schneider. Bueno, ya saben. Bueno, y continuamos aquí con Hermes. Hermes, ¿y qué tienes proyectado para tu carrera musical? Bueno, como hablamos anteriormente, la idea es sacar una canción que sea algo diferente, que no lo popular o como, digamos, lo que siempre graban, sino una canción que pase por varios tipos de música, varios ritmos, champeta, papallera, que sea algo diferente. Entonces estamos como en la búsqueda de esas canciones con Brian y mirando a ver qué podemos explorar ahí con las letras. Tenemos también una canción romántica que la hicimos aquí en Barranca con músicos reconocidos a nivel nacional. Se mezcló, se masterizó ya en Valleupar con gente que todo el tiempo ha trabajado en la mezcla de artistas como Diomedes, Peter Manjarres. Y también lo tenemos ahí reservadito porque la idea ahora es sacar un sencillo, un doble sencillo y regarlo a todos los barranqueños. Hermes, ¿dónde te pueden ubicar si requieren alguna parranda vallenata por ti? Bueno, en todas las redes sociales Hermes Rivero, yo creo que pues aquí en Barranca bastante ya la gente lo reconoce a uno. Y el teléfono 304-382-8673. Bueno, ya saben, todos a seguir a Hermes para que no solamente vayan, vengan pues a la presentación el sábado aquí en la cervecería, sino para que sigan todas sus presentaciones y eventos. Bueno, como les comentaba, yo voy a cantar hoy acá, Hermes va a cantar el sábado. ¿Por qué no nos cantamos algo aquí nosotros dos bien chévere, Hermes? ¿Baila vallenata? Sí. ¿Dice? ¡Jui! Ha salido bueno el muchacho. ¡Jai! 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 Y esa muchachita quiere caer, le lanzó un piropo y se echó a reír, primero ella no me quería ni ver, y ahora hasta que se derrite por mí, ya dejó el orgullo y se ve mejor, ya se ve más linda su sencillez, voy a conquistarle su corazón, pa' enseñarle cómo debe querer. Y ya no es vanidosa y baila, baila vallenato, porque anteriormente bailaba, era un ritmo raro, y era tan engreída que hasta, llegaba su gente, y ahora la noto más sencilla, y es más complaciente. Viajecito que hizo al extranjero, vino transformada y no quería ni hablar, entonces le dije, si tú eres de pueblo, las nuevas costumbres tú debes cambiar. Pero me parece que oyó mis consejos, y ahora todo el mundo empezó a saludar, tú puedes ser reina, puedes ser modelo, pero nunca dejes de ser popular. Bueno, súper bueno, no, yo estoy más emparrandada, hoy estoy hiper holística ya, o sea, esto fue un calentamiento para mi presentación de esta noche, estoy súper, súper ganosa de verdad ya de ir a presentarme allá y a cantarle a toda la gente. Esto fue todo por hoy en nuestro programa, quédense ahí, todo por hoy no, en la entrevista con nuestros muchachos, quédense ahí que ya venimos con el mejor contenido de nuestro programa. Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil, sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados, clasificados en Enlace Televisión, para que encuentres todo lo que buscas. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Bueno, llegó el momento de nuestro recomendado del día aquí en la cervecería. Hoy vamos a hablar de la hamburguesa bombonera, otro de los platos que usted puede encontrar aquí en nuestro establecimiento. Por supuesto, está con nosotros nuestro chef. Él nos va a hablar un poco acerca de este plato. Bueno, cuéntenos un poco acerca de cuáles son los ingredientes que necesitamos para la hamburguesa bombonera. De la hamburguesa bombonera, necesitamos carne de res, chorizo, jamón, queso, nuestros vegetales, lechuga, tomate, cebolla y las papitas. Bueno, Pablo, algo por lo que se caracteriza la cervecería y la comida de la cervecería, es precisamente por ese sabor que tiene la carne. Háblenos un poquito como así como de su preparación, por si de pronto yo digo, bueno, yo quiero hacer una hamburguesa en mi casa, pues, ¿cómo debo hacerla? Pues, nuestra carne va elaborada con esencias, con, pues, carne molida, orégano, tomillo, laurel, una cocción de bien asada y a la parrilla. Bueno, ¿dietético o no dietético? 50 y 50. Bueno, entonces, es una comida, lo podemos decir de alguna forma saludable, para que todos nuestros televidentes vengan y disgusten los platos de la cervecería. Empecemos, entonces, ¿cómo armamos nuestra hamburguesa? Bueno, empezamos con nuestros vegetales, la lechuga, nuestros tomates, la cebolla en grillé, como habíamos hablado, la cebolla salteada en aceite, nuestra carne de res, doble queso, para que sea más rico, para nuestros embutillos, el chorizo. Este es como el ingrediente especial de nuestra hamburguesa bombonera. Sí, el toque del chorizo, nuestro jamón y listo, cerramos. Nuestras papitas artesanales, que no pueden faltar. Las mejores de Barranca Bermeja, por supuesto. Y la salsa de la casa, preferida por los clientes. Bueno, entonces, este es el plato que en estos momentos nosotros estamos recomendando aquí en casa, la hamburguesa bombonera, para que usted venga y disfrute. Pablo, por supuesto, Pablo Martínez, él es nuestro chef de cabecera, y quien es el encargado de entregarnos todos estos platos aquí en la cervecería. Hagámosle la invitación a nuestros televidentes para que vengan a comer aquí a la cervecería. Bueno, totalmente invitados todos los barranqueños a la cervecería, a que disfruten nuestros platos, nuestras alitas, nuestras hamburguesas, nuestras empanaditas, nuestros choricitos. Aquí encuentran muchas variedades sobre la comida de nosotros. Bueno, entonces a nosotros ya se nos acabó el tiempo aquí en casa. Ya saben que nuestro lugar preferido es la cervecería. Todos los jueves estaremos desde aquí, desde nuestro establecimiento, para que todos ustedes conozcan nuestros platos, nuestros artistas, y todo lo que la cervecería tiene para llevar a todos sus hogares. Por ahora se nos acabó el tiempo. Recuerde que esto es en casa, aquí por Enlace Televisión. Chao. ¡Suscríbete al canal!